Un punto de distribución de drogas ya ha sido ubicado Todos los oficiales están capacitados para responder cualquier situación Es el turno del grupo especial a cargo del comandante Casas Quien ya tiene un plan estratégico para así asegurar a los delincuentes Bien, ahorita estamos en un cerro Aquí es un lugar bien difícil para hacer operativos Ya que luego los delincuentes utilizan la zona para huir ¿Cuál es la estrategia que se utiliza, mi jefe? Antes de ingresar a estos lugares, mandamos gente de inteligencia Llegan a la oficina, me entregan información y ya de ahí se hace el despliegue operativo Porque si te das cuenta no podemos accesar ni en carro ni en unidades Tenemos que accesar a pie tierra Solamente caminando, ¿no? Son callejones, así se planea antes de ingresar a estos lugares, se planea un operativo Si usted realiza un operativo, ¿cuántos oficiales suben hacia el cerro? Estamos subiendo de aproximadamente entre 50 y 80 compañeros Para acercar callejones, entradas y salidas Ya las unidades y equipos nos esperan alrededor Por si logramos detener a algún delincuente en el interior de los callejones Abordar a las unidades El despliegue policíaco ha comenzado en una colonia Donde se recibió varias denuncias Los oficiales de inteligencia tienen identificados a dos sujetos en la zona Quienes probablemente distribuyen estos pacientes Un segundo sujeto Quien momentos antes alegaba que solo iba pasando Y que negaba tener relación con el asegurado Se acerca para recoger sus pertenencias Confirmando su conexión con el detenido Los oficiales han logrado dar con el responsable Así que el resultado es positivo Pero esto no termina aquí Los oficiales indagan un poco más Para dar con el verdadero responsable De la venta de sus pacientes ¿Cómo te llamas? Octavio Octavio, ¿qué? Octavio Fecha de nacimiento Día, mes y año 28 de diciembre de 1990 ¿Dónde vives? Calle Hidalgo ¿Eres originaria de Doble? Oaxaca de Juárez ¿Oaxaca? Sí Muy bien Vamos a mostrarles ¿Qué es lo que le encontraron al sujeto ya asegurado? Miren, al parecer le encontraron bolsitas Que muy probablemente sean sustancias nocivas para la salud Dos celulares El sujeto dice ya haber tenido cinco procesos por el mismo delito ¿Ha estado recluido en algún penal? Seguro Te voy a verificar ¿Tuviste recluido en Barrientos? ¿Por qué delito? Gracias Gracias La primera audiencia presentada Lo voy a decir Gracias Gracias El sujeto lo van a poner a disposición del Ministerio Público Y ahí determinarán su situación jurídica Él comenta que él antes era albañil Trabajaba de obrero Pero que no le alcanzaba y decidió mejor vender Entonces, este delito se le conoce como delitos contra la salud Podría pasar bastantes años detrás de una reja Tlanepantla es un lugar asentado entre cerros Las calles son más cerradas y estrechas Perseguir a los delincuentes lo complica un poco más Siendo así un foco rojo Ya que los delincuentes conocen muy bien estos terrenos Y pueden escapar fácilmente Pero los oficiales de Tlanepantla Siempre se encuentran vigilando las zonas más conflictivas Aunque sean inaccesibles ¿Qué es lo que llega a sacar? La firma de 27 Los oficiales han logrado asegurar distintas bolsas de sustancias ilícitas Ahorita los oficiales están buscando en el perímetro Si ocultaron más bolsas de sustancias para la salud Algunos oficiales entrevistan a los sujetos en búsqueda de más responsables Oye, uno tiene una décima, qué bajito No, la verdad, dime güey La mera verdad La verdad es que me la recuerdo No, sí, pues es que yo no soy así que dime Usted me pueden hacer los exámenes Ahí tengo ahí atrás Yo trabajo, ahí tengo la pensión ¿Dónde está? Los sospechosos niegan saber algo acerca de las sustancias encontradas Y también se rehúsan a dar información que lleve a la captura de más responsables Muy bien, en este punto se cree que era un punto de venta de sustancias nocivas para la salud Los oficiales actuaron de manera oportuna Y aseguraron a dos sujetos que dentro de sus pertenencias portaban... En el infeccionar más el área se encontraron más envoltorios de sustancias nocivas Los detenidos serán presentados a la autoridad correspondiente Pues los delitos contra la salud es muy grave Y será un juez quien determine su situación jurídica Una llamada anónima pone las sirenas de los oficiales en marcha Al parecer varios sujetos de nacionalidad colombiana han estado alterando el orden Y han agredido a unos ciudadanos Pues al parecer son prestamistas De vacaciones necesito tu pasaporte Pásame todas tus pertenencias amigo Todas, hasta aquí también por favor Perteneces siempre a tu papo ya Al comercio Seguro, que comercio Ya, ya la abrí Muéstrame que es lo que traes amigo Pues ahí déjame tu dinero amigo ¿A qué te dedicas? Al comercio Al comercio amigo Los oficiales inspeccionan detalladamente a los sospechosos Estos empiezan a notar irregularidades en sus argumentos Pues aseguran estar de vacaciones en el país Pero también dicen dedicarse al comercio en el territorio Esto hace dudar a los informados Solamente la española Quítate los tenis, amigos ¿De favor? Sacúdelos ¿Eres también colombiano? Sí Si señor Todos Los ciudadanos seguros son prestamistas Muestra firma Tres dos Del seis, siete, diez Los oficiales han encontrado entre sus pertenencias libretas, con un listado de nombres y lo que parece ser adeudos. Esto sirve como evidencia para poder abrir una carpeta de investigación. Hace unos momentos acaban de asegurar a tres sujetos que al parecer intentaban cobrar deudas, deudas ilícitas. Esto se le conoce como un delito y también se le conoce como gota a gota. Ellos son de nacionalidad colombiana y serán presentados ante el Ministerio Público para que ahí determinen su situación jurídica. Miren, hacer préstamos de manera ilícita es un delito. Los oficiales realizarán las diligencias. Todo esto fue gracias a una llamada anónima. Los asegurados serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente, así que un juez determinará su situación jurídica. Ok, a continuación, los uniformados realizarán una intervención en un lugar que se cree que venden sustancias nocivas para la salud. Este operativo lo realizarán en conjunto con la Fiscalía y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros grabaremos delitos para no entorpecer la labor de ellos. Las células de inteligencia llevan varias semanas investigando este sitio, pues se sospecha que en él se oculta mercancía ilícita. que se distribuye en las calles. Es decir, este lugar podría ser un punto de distribución de sustancias ilícitas. ¡Grande! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Allá atrás! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Web! ¡Abrele! ¡La puerta que se siquiera va! ¡Ahí va a ser el vehículo! Me voy a bañar, trabajamos aquí, no tenemos nada. Yo me asomé porque estaban tocando la puerta. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Agáchate. Cuando procedo, 30 y 77. Por parte ante. Si, todas las llaves. Ey, ey, ey. Ahí está. Sí, pero no traigo nada. Estoy aquí en la casa, jefe. ¿No le tienen los demás, güey? No, no tengo nada. Es una bachita de cualquiera. Ahora sí que yo me asomé porque estaban tocando. Yo soy sus trabajadores de mi patrón. ¿Tienes cosas así? Sí, yo estoy a cargo de aquí, jefe. Soy de mantenimiento. ¿Tienes cosas de mantenimiento? Sí, aquí yo trapeo, aquí. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives? Yo acá bajito, no entiendo. ¿Dónde? A ver, que se diga. No, aquí abajo. No, aquí abajo. Aquí abajo me quedan más mis cosas. ¿Dónde vives? Yo aquí vivo, aquí me quedo, aquí abajo. Aquí me dejas el patrón, aquí abajo. Tengo aquí mi departamento, de hecho me iba a bañar. Sí. Buenas noches. Un apretito nada más. Va que yo vivo aquí abajo. Trabajo aquí abajo. Trabajo aquí abajo. Trabajo con su bendito. Vivo aquí abajo. Gracias. Gracias, señor. El sospechoso dice solo trabajar para el dueño del inmueble, pero una inspección a su persona se le ha encontrado una bolsa de sustancias ilegales. Los oficiales continúan con el cateo, ya que han encontrado ya varias irregularidades. Ahí está aquí. Aquí me quedo. ¿Qué es tu cuaderno de quién es? Ah, ese cuaderno es del patrón. ¿Quién es tu patrón? Se llama Benito, donde hago las cuentas como un gas, por eso tengo ese cuaderno. Los oficiales han comenzado la búsqueda y rápidamente han encontrado una arma de fuego y cantidad considerable de marihuana. El sospechoso ya no puede evadir la responsabilidad, pues la evidencia es muy clara y tendrá que hacer su declaración ante la autoridad correspondiente. La policía de Tlanepantla, Guardia Nacional, Sedena y Fiscalía han cumplido su cometido. Esto ha sido un éxito. Lograron dar un golpe a la delincuencia, para poco a poco limpiar las calles de Tlanepantla. Pero esto no termina aquí. Por eso, nos vemos en el próximo capítulo de Chico Malo, Chico Malo. Equipados con blindaje por las calles, recorriendo callejones pa' barrer los criminales. Te atrapamos, ya no sales. Eres chico malo, pues no tanto cuando te agarran tus planes. Vamos vigilando por los barrios más pesados. Corren los ratones cuando ven que ya llegamos. Y esconden sus cosas cuando ven que ya los paramos. Malo, malo, iré chico malo, malo, iré chico malo, malo, iré chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando estás enfrentado? Malo, malo.